Ahora que han concluido las vacaciones, los maestros, maestras, alumnos y alumnas mantendremos la comunicación a distancia y en línea. Es importante recordar la forma en la que debes enviar tus tareas y actividades. Recuerda que al hacerlo, los maestros y las maestras podremos calificarte y evaluarte de manera objetiva. Acompáñame a ver los siguientes ejemplos. Encontraremos la manera correcta e incorrecta de enviar la tarea. No olvides poner tus datos para que el maestro o la maestra pueda identificarte. Toma fotografías de manera vertical, enfocando totalmente la tarea. Observa los siguientes ejemplos. Al tomar fotografías, utiliza luz natural o una lámpara que no interfiera con la vista. Utiliza bolígrafo o lápiz con grafito que tenga tonos fuertes. Verifica que la foto sea legible y nítida. No olvides darle like a este video y compartir la información. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.